Para mí, la participación en el programa Learn at SoundFeliu ha sido una experiencia reveladora. Este programa no solo nos ha brindado valiosas herramientas y recursos, sino que también nos ha abierto los ojos al mundo del emprendimiento. A través de mentorías y talleres hemos adquirido conocimientos sobre marketing, comunicación, metodologías ágiles, inteligencia artificial, design thinking, SEO, y hemos tenido clases magistrales en networking y mentorías con emprendedores, expertos profesionales y líderes en el sector educativo que nos han orientado a dar forma en todos nuestros proyectos. El programa de Learn at fue una experiencia increíble. En solo unas pocas semanas pasé de no tener ninguna idea de negocio a desarrollar una sólida. La calidad de nuestros encuentros fueron excepcionales. Al final salí con valiosos conocimientos y muchas ganas para llevar a cabo mi proyecto. Muchas gracias por la experiencia transformadora Learn at. La verdad que ha supuesto un camino muy bonito desde la parte de entender más el mundo de la educación, tanto por los participantes como los ponentes, y después entender diferentes partes del negocio que a veces se nos escapan, e incluso aprender de todas las experiencias de emprendeduría, que al final creo que son muy necesarias, entender el fracaso, el éxito, cómo viene, qué es el esfuerzo. Lo que ha supuesto para mí mi paso por este programa es transformador. Realmente conocer los casos de éxito de emprendedores que ya tienen un camino, pues ha sido, bueno, revelador. Las sesiones con los distintos expertos han sido muy valiosas. He aprendido mucho sobre diferentes aspectos del emprendimiento, desde la elaboración de un plan de negocio o business plan hasta la captación de la financiación para el mismo. Pero lo que más me ha gustado del programa ha sido la oportunidad de conocer de cerca a los socios fundadores de distintas startups. Renarp Sanfeliu no es un programa de respuestas, sino de metodología y acompañamiento. Si estás pensando en iniciar un negocio en el sector tech, te recomiendo encarativamente este programa. Es una experiencia única que te ayudará a convertir tu idea en una realidad.